Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos nuevamente al canal Yo estoy DATSEGMENTAL Y estoy aquí en un nuevo video Esta vez un video especial por fin Por fin conseguí el primer especialista De héroe Ya veréis cual es Espero que os guste Y nada eso Espero que os guste el primer video Ya sabéis que si que cumplí el objetivo Pero nada Bueno chavales Dentro video Bueno chavales aquí estamos En Nuketown Como ya sabréis aquí en este mapa Es donde me saco el aniquilador Y ahora es de que manera me lo saco Pero bueno fue bastante Bastante Estuvo muy guapo La verdad es que me gustó muchísimo La verdad es que Mira, mira, mira Este es el momento épico Mira, mira, mira Como se la han comido el aniquilador Toma Toma Iba por el cuarto Y es que va Un número brillante Siempre hay uno que toca las pelotas Aquí con las Marshall Los flipas La que lía las Marshall Es una pasada No es despiadado Que me saco las Marshall Son buenísimos Bastante buenas la verdad Aquí otra vez el aniquilador Venga Disparo Apunto Y muerto Y es el último Y me saco a la Serap Vale Aquí la vais a ver ahora Vale La vamos a ver a la Serap Para no faltar la última baja Pero bueno No pasa nada chavales Ahora veréis a la Serap Más adelante Espero que os guste Y si te gustó este vídeo No olvides darle like Y suscribirte Yo soy Darcer Y me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!